Es tan grande Es tan grande la mar, en ella cabe el navío, que en ella cabe el navío y es tan grande la mar. En el pecho de mi amante, todos los secretos míos, todos los secretos míos y en el pecho de mi amante. En el pecho de mi amante, todos los secretos míos, todos los secretos míos en el pecho de mi amante. Ariles y mazariles, ariles de la cañada, con este tiempo se quema la caña de madrugada. Ariles y mazariles, ariles llévame a ver a la gente pantanguera de Boca de San Miguel. Ariles y mazariles, ariles y mazariles. Ariles y mazariles, ariles y mazariles. Música En lo profundo del mar no busco plata ni oro, no busco plata ni oro en lo profundo del mar. Ven conmigo a navegar, tu presencia en la que añoro, las olas serán mi hogar, tu corazón mi tesoro. Ven conmigo a platicar, tu presencia en la que añoro, las olas serán mi hogar, tu corazón mi tesoro. Ariles y mazariles, ariles de la piedrita, cada quien yo vengo a verte, nunca te encuentro solita. Ariles y mazariles, ariles llévame a ver, a la gente patanera, de boca de San Miguel. Música 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 Por siete mares anduve, no varé ninguno de ellos. Música 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 Música